vamos llegando aquí raza vamos llegando con esta familia con mucha necesidad mire una cena navideña con ellos cómo están familia buenas tardes espero que ya nos están esperando con mucha hambre eso espero hola ay qué guapa cómo te llamas es que se trata de comer a eso venimos no se trata de convivir de pasarla a gusto hola mija cómo estás y los demás niños se ven todos es ella va y se me hace que tú te vas a rayar entonces con los regalos y amor aquella ya nos está pidiendo quería morder a una niña cuando me eche de regreso con la señora que hermana de de acá no sé cuáles que le que eran ya pero eran llantas no más haber sido la presión porque eran llantas miren nada más no hay para que nos ayude a bajar miren nada más ¿Cómo se llama el perrito blanco? Coco 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 Y el otro perrito voy a Sheeta Coqui Me le arrima agua, porfa Ay, no me gusta que estén así Yo le quiero écharle más, ¿no? Sí Cállate, cállate Cállate, cállate Cállate Todo para allá, mire Esos son los bañitos que le digo, mire Aquí los mira grandes, pues son chiquitos Mira cómo tienen de hambre, mire Cómo tienen de hambre, mire Debes de echar más a ese, mami Cálmese Ven, ven, oye Ay, llegó otro ahí Mira cómo tienen de hambre, mire Comen todos los perritos aquí, raza Así comen, mire Échale más a este, porfa Cállate Cállate Se pelean, ¿verdad? Oye, cómo tienen de hambre ¿Tiene perritos? Es de allá, mire De aquí Ah, es de otra casa Sí, es de otra casa Ay, chiquita esa que le diste Tiene perritos ¿Quién tiene perritos? ¿La churunga? Ya, ya no traigo ¿Qué nomás me crees? ¿A quién se lo ve? A ella, mi amor A ella, lo veo con mi chamba No, ya tiene Esa ya tiene mucho ¿Ya se acabó, va? Sí Se acaba de volar un bulto, raza Un bulto Ojalá ahí también venga A darle a comer a los perritos Usted, ojalá Se tome el tiempo De comprarse un costalito Y venirse a compartir Ey, vámonos para allá Vamos para allá, Coco Ey, para allá Quiere venir a quitar Ey, váse para allá Vaya, vámonos Hay que cuidar a Coco Porque ese Coco Se me hace que le quiere venir A quitar a aquel No, si se la hace Toda esa actividad se defiende, ¿no? Sí Sí Ahí empiezan, ahí porfa Sí Los dos paquetones Ay, tortillas Ay, tortillas Ah, pero también Dámelo Para él presenta Ahí en casa ¿Venga, don Rito? ¿Dos? Ajá ¿Ese hay que irse para pisos también? No No, no más Ah, o así Sí Sí ¿Ese hay pasitos? Ah, acá tienen pasitos ahí, ¿sá? Sí, tienen pasitos Sí ¿Tienes pasitos? ¿Dos? Sí ¿Dos? Sí 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 Saludos a la gente que nos sigue, mire Aquí vamos llegando ¿Cómo se llama usted, señor? Yo me llamo Rito ¿Rito y? Rosa Rosa, Rito y Rosa Ah, está la misma letra, ¿verdad? Mi amor, ¿me traes? Ah, bueno Ayúdame, señora, para que no hay micrófono Bien limpiecito, mire Ah, gracias Ah, es que es la misma letra Perdón No te escuchaba Sí Y es que pensaba que tenía que salir para acá No ¿Y allá vive alguien más en ese cacolito? No Ah, no ¿Ahí qué es hombre? Vivía Ah, ahí vivía La Bere, pero ya se fue Ah La Bere ya se fue con mi marido ¿Para Durango? No No, vive ahí Es otra hija ¿Pero vive aquí todavía? Sí Ah ¿Para cuando se pelea con su viejita? Ya se pone agarros, ¿no? Sí No, y en este pío no No, no No es recomendable No, no es recomendable No 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 Pásen A su casa Ya no sé como que están en su casa Y va ¿Dónde calientan sus tortillitas? Espérenme, déjale prender Aunque están calientes las tortillitas, ¿eh? También no Porque él ni puede ni comer las tortillas duras Sí, están calientes Ah, entonces sí, así Y además como un puro pollito Pues pueden comerse puro pollito Así que Sin tortillas No Es para usted ¿Esto? Sí, es para usted Ah Este Vasitos, ¿a dónde toma? ¿Aquí es así? ¿Don Rito se llama usted? Sí Siéntese Sí Ah, gracias, señora Ay, déjelo, ay, déjelo Ay, déjelo ¿Qué? Ay, déjelo Si Póngame, vuela, sólo donde dice Si Mente Mándame por favor Mándame el nombre tuyo O sea, aunque le den los papillos Mándame el nombre tuyo ¿Te empieza a comer, don Rito? Siéntate, siéntate. No, porque sentada no le va a caber tanto. ¿Verdad? Pásame, pásame. Presidenta, pásale. Véngase, véngase. Hasta la va a cansar para que le llegue un taco al secretario. Miren nomás. Y ahí está la patrona, miren. Ahí está la verguacita de guardo. Pero son bien pocos aquí, oiga, ahí tienen muchas camas. ¿O es hotel? Oiga, no, pero es que cuando vienen mis hijas, a veces se quedan aquí y viven en Durango. ¿A dónde va? Ah, pásale. Ah, le va a enseñar. Ahí va el guía. Y a veces, oiga, pues vienen y aquí se quedan. ¿Cómo? A veces vienen y aquí se quedan mis hijas. Ah, ok, permítame. No, espérame. Ven, tenemos que hablar. Ya me cansé de estar con esta situación. Ah, nomás le escucha. Es que no sirve, ya se desbarató. Ya. Con la señora que estaba prendida, pero miraba negro. No, 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 es que se desbarató, ven. Ay, tan malo que da fe, miren. Gracias, Padre mío, gracias, gracias por traernos por estos caminos. Miren, la tele ya no le sirve al señor, miren. Sí, claro. Ya nomás oigan los puros monos, los escuchan porque, miren, no se ve nada. Ahí tienen las fotos de sus nietos, me imagino. Ahí están las goritas. Ahí está la patrona. Como dijo un compa, pobres, pero bien limpiecitos, miren. Bien limpios. Ni tortillas coman, puro pollito. Por razón les faltaba uno. Siéntese. Siéntese, siéntese. Se ve que habían pensado, miren. Sí, es uno para todos. Pásenlo, siéntese. No, no, coma, cómenle. Ya comí, ya comí, gracias. Ándele, ándele. Aquí hay de sobra. No, 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 entonces. Sí, siéntese, ándele, coma. Ándele. No, si no quieres sentarse, miren, por favor. Siéntese. Miren las, las cacerolas. Los platos de peltre, ¿usted no tiene platos de peltre? También. Júntale. Ah, aquí están, miren. Los famosos azules, ¿no tiene usted? Ya no. ¿Ya no? Ya se los llevaron las hijas. Así pasa siempre, ven a visitar a la mamá, ¿eh? Le reparto, oiga. Nomás son nueve hijos. Siéntese, Rosita. ¿Nueve? Nueve. Hijas y hijos, ¿cuántos? Son qué, hija? ¿Tres mujeres? No. Julia, Chabela, Adriana. Cinco más. Son cinco mujeres. Y cuatro hombres. Órale. Nueve. Sí. ¿Y todos de ustedes, los hacen el mismo matrimonio, ahí? Sí. Árale. Miren el, el, este... ¿Quiere estar aquí? ¿Eh? ¿Quiere estar aquí, apa? Ah, ¿le voy a dar un poquito? No, deje para acá. ¿Eh? No, entiendo. Ten. ¿Apa, quieto aquí? Agárala una silla. Ya me gustaste al mario. Siéntese, Luzia. Yo no me siento. Yo no me siento. No, yo, no, yo menos. Yo estoy aquí, trabajando, aquí, mira. ¿Y el armario, cómo le llaman aquí, estos? Trastero. ¿Lastero? Sí. Trastero. Ya, no caben ahí. No. Ya, no. No, no, no. ¿Quién se escucha? No, no, no. No, así es tarde. Miren. Una tele que no se escucha. Perdón, no se ve. Solamente se escucha, miren. Se ve, nomás se ve la ventana allá, pero... Ya no sirve la televisión. Salud a toda la gente que me sigue. Ojalá te toques el corazón y nos acompañas. 23 de diciembre, la caravana de amor. Trae pelotas, aguinaldo, tamales, carretera México, frente al Centro de Salud. Ahí es el punto de encuentro. A las 3 de la tarde vamos a salir. Recuerda, la caravana de amor del show del chango oficial. Únete, acompáñanos. Trae juguetes, aguinaldos, pelotas. Muchos tamales necesitamos para que la gente coma a llenarse. La caravana de amor, ojalá pueda ser parte de ella. 23 de diciembre, frente al Centro de Salud, carretera México. Saludos a Jesús y María. Saludos a Jesús y María. Papá Dios me las bendiga. Mira, aquí andamos con esta familia trayendo la escenita navideña de su parte. Pollito, rico pollito, mucho pollito, mire. Luego que ni coman tortillas, ahorita hay que comer pura carne. Pura carne, mire. Y las tortillas de Tortillería de la Torre al ingeniero Omar de la Torre, ¿verdad? Sí, Omar de la Torre. Omar de la Torre, muchas gracias. ¿Hasta dónde llenan sus tortillas? Ingeniero, nomás que vean, mire. De las tortillerías de la Torre en Durango, está lleno de tortillerías de esas, las meras meras. Tanto que es presidente de la tortilla nacional. ¿Y estos ladrilles para qué los ponen así? Para que no se queme la mesa y el trapo de ahí. Ah, para que no se queme. Es que es una parrilla de luz. Ah, ¿sí? Sí, cuando se me termina el gas, ahí cocino. Mira, Teresa. Anda, mi amor. Mira. ¿Lo voy a quitar, eh? Sí. Mira. Ah, que si no estaba conectado. No, no está. Mira. Mira. La estufa, se vea la parrilla que tiene aquí. Hay gente que puede decir, qué peligro tener esto así, pero, pero es lo que ellos pueden. Sí, es peligro. Si ellos pudieran comprarse una parrilla como tú, una estufa, pues lo harían. Mira. No, 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 no. ¿Y esos platos ya les va a dar salida o qué? ¿Por qué están ahí? Porque no caben ahí en el gabinete. ¿Por qué no caben? Pensé que los iban a meter a la rifa. No, oiga. No, es que no caben. Y los he hecho en bolsa y los cuero ahí. No caben, mira. El gabinete es más viejito que nosotros. Ya va de salida también. Ay, no. Ya están empezando. ¿Eh? Ya están empezando. Ya. ¿Qué viene siendo? ¿Cómo le llaman de esa? ¿Cómo le llaman? La danza. La danza. Ay, qué caray. Así es que ando bien triste, Lucía. No, madre. Es que gano ahí. ¿Y usted cree? ¿Qué 24 voy a pasar yo? Pero piénsalo positivamente porque ahí como que era va a estar en rehabilitación el hijo de hijo. ¿Para apuntar ahí? ¿Para apuntar? A José. No, es que ya ve que ellos comentaron de que eran ellos dos y un hijo y un hijo. Pero dicen que lo encerraron en el centro de rehabilitación. No, pero usted debe estar contenta. No debe estar triste. Debe estar contenta que ya lo metieron allá. Ya van dos veces. No, pero eso. Pero ahorita está contenta de que está allá. Es preferible que no lo vea unos días a que no lo vea para siempre. ¿Cuántas cosas no pasan ahorita? Ahorita acá al rato en las noticias de que a alguien se le pasó y bien palita. Exacto. Por eso usted debe estar contenta de que ya está allá curándose. Aparte lo van a mirar que en 15 días o cuántos? No, en 20 días. ¿20? Entre los dos, no un mes. 22 días. 22 días para ir a visitarlo. Y va a durar cuatro meses. Apenas tenemos cuánto que nos sacamos. Un poquito. ¿Tiene poquito? Sí. ¿Cuánto? En septiembre. ¿En septiembre? Sí, duró tres meses allá. Tres meses duró y otra vez volvieron a las sandalas. Es que es muy difícil eso. Es muy difícil. Es el cristal, ¿verdad? Sí. Sí, eso está muy difícil, lamentablemente. Y tomadera y ande. Pues es que el vino a él, es el que lo descontrola, Lucía. Porque compraba hasta dos veces vino, hija. Y el tome, tome. Y ya borrachote. Pues nos gritaban nosotros y esto y lo otro. Ponían la música y les decía yo, bájale, hijo. ¿Quieres más pollito, hija? ¿Cómo, mamá? Todo eso está en el gallito, mucho pollo. Pero es marito. Mucho, mucho pollo. Aquí hay montones. Y luego, fíjese. Bájale la música, hijo. ¿A ustedes todo les molesta? Se nos ponía el pedo, Lucía. Saludos, María y José. Saludos, saludos. Para Dios me les bendiga. Es que eso... Ese vicio está muy feo. Dicen que tienen que luchar toda la vida por ello. O sea, hay gente. Yo me he tapado gente porque yo platico con mucha gente. Gente que ya tiene 20 años que no le hace eso. 20 años, ¿se imagina? Y dice que todavía se les antoja. O sea, su lucha es que ya no le hacen eso. Dejaron ese vicio. Pero la mente... Anda. Exacto, les... O sea, tienen que luchar toda su vida. Es algo muy feo. Es algo muy feo. Le digo, mira, Pepe, ya tienes 30 años, 32 años. Y no entiendes, hijo. Ahora ya nada más queda... Pues que a la niña le hay consejos y todo eso. ¿Por qué? Sírvese más. Ah, no, va. Él come poquito. ¿Come poquito? Yo que por ya su edad, ¿verdad? Sí. Le come poquito porque come mucho y después ya se da. Nada más. Entonces vuelve a casa a mis señores, si no al rato va a estar enfermo. Tú come, mamá. ¿Es tu niña? Sí. ¿Nada más tienes una? Sí. Nada más. Yo no esperaba para que cargara el camión y ya no llegó, ¿sí? Ya nos hablaron con esa noticia que ya estaba el salón. ¿Y les cobran o gratis? No, cobran. ¿Cuánto? La primera vez nos cobraron 12 mil. Yo era 8 mil pesos. Porque ella es cliente. Lo que no tiene uno, Lucía. Exacto. Y consiguiéndolo para que él no se controlara. A los tres días que lo sacaron, Lucía, se me fue con la mujer. Y llegó otro día, pero bien loco, con aretes. Con aretes, Lucía ya. Me llamó mucho la atención esto, mi amor. Digo, anda, hijo. Yo tengo una parrilla en la casa, pero nunca sabes la derecha. Y es de una. No, pues de que sea no porque uno muestra los dos. Sí. Un día Lucía me dio toques. Hizo toques y me aventó, mujer. Sí, le dio toques. Ah, ya, en el cuarto la tenía junto al refi. ¿Y la parrilla? Sí, le dio toques y le di un toque. Pues es que meñaba con la cuchara de aluminio. Sí. Y me dio toques y me aventó, Lucía. Y yo pegué el gritote, oiga. El gritote y dije, pues la dejé unos días. Y dijo, ya no la voy a usar. Ya no la voy a usar. Y luego se me terminó el gas y dije, mi modo, la voy a poner otra vez. Y la puse más. Me atendemos otra vez con ella. Ya, pues, ya no. Fíjese. Pero sí, sí me aliviana porque a veces ahí pongo el agua para el café, que pongo el chiquito a cocer y qué. Y le pega, pues le da toques porque usted le tiene que andar pegando el cable, ¿verdad? No, no, señor. Porque te habéis pegado un cable. A ver. Mira. No, pero es que ahorita estaba, ¿desde la mañana? Sí. En la mañana dice que se descolectó, mire. Pero nomás la atoramos de aquí, mire. Mire. Aquí está el hoyito. Nomás en donde la mete uno y vuelve a jalar. Pero cuando agarro la cuchara de aluminio, para menearle, es cuando me da toques. Sí, pero no. Deje ver si no se me olvida porque como ando bien ocupado, voy a traerle una parrillita. Una parrillita. Es igual de buena, pero pues es una parrilla de verdad. Ándele. Exacto. Sí, ya le digo no. Qué triste. Y ahora pues usted como madre está triste por la Navidad. Pues sí, oiga. Que no va a pasar el 24 con nosotros. Papi, no. Pero por mi modo. Nuestra intención de venir a pasar este momento de la cena navideña con una familia así como ustedes es porque ya viene Navidad. Y el 24 pues no vamos a poder estar con ustedes. Pero ya al menos un día de diciembre, uno, dos, tres o cualquier día del mes que vamos a andar, pues ya una familia como ustedes pudieron comer a llenar ese pollito. Ándele. Gracias. Ya no sabemos. Solamente Dios sabe al 24 si hay para los frijoles o para la sopa. Quizás eso coman. Pero si no, al menos nosotros contentos de que pudimos compartir pollito a llenarse todo. Sí. Todo el día y esta princesa que mira, les brotó más, más que nadie ella. Las cenas navideñas. Saludos a Jesús y María. Saludos a Papi Dios. Me les bendiga, amigos. Y mire, entonces, le dio su toque la... Y cada que cocina le da su toque. Con la cuchara. Con la cuchara. Pues sí, si agarra una de aluminio, sí, me da toques. Sí, es que es fierro. Ándele, ya procuro de las otras porque... Sí, me da buenos sustos. Está cañón. Sí. Sí, ya le digo. ¿Y este es de gas? Pero pues para comprar gas también está cañón, ¿no? Ándele. Pues a veces tiene uno, por ejemplo, 100 pesos, Lucía. Compro gas y ¿qué es lo que como? A ver, ¿para qué quiero gas y qué voy a comer? Muy cierto. ¿Verdad que es cierto? Sí. Le digo, no, le digo, pues mejor... Mejor comemos y por eso pues agua llena la parrilla esa. ¿Apa, Daniela, hace su juguete de guinando? No. ¿Lo han entregado? Sí, oiga, así es que... ¿Qué me preguntan? Está difícil. Uy, espérate. ¿Ya quiere, Irma? ¿Ya quiere su juguete de guinando? Ahorita te lo van a traer, princesa. No, 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 no. ¿Cómo se llama? Rosita. Vale. Valentina. Valentina, ¿verdad? Valentina. ¿Te habla? ¿Te hago? El sábado también tenía limpio. Sí, sí, sí. No, vale. Miren esa es la pantalla de la gente que me sigue. Ya no se ve nada. Es negra. Nada más se escucha. Qué padre que hubiera alguien por ahí que... Tiene una pantallita que sea chiquita. Se la regalara a la familia. Créanme que la niña se va a poner feliz. Los viejitos también. Pues ahí mirar televisión, mirar novelas. Mira, princesa. Gracias. Hola, René. No, nada. Gracias. No, nada, hermosa. Dile gracias, mamita. Sí, ya digo gracias. No, bien agradecida. Que te pongas a cocinar, fiel. Pues a veces no te atoques como tu abuela. Anda, cocine. Señorito y Rosa, pues un gusto venir a compartir con ustedes. Papá, Dios me les bendiga. Y que tengan bonita Navidad. Por aquí vamos a andar. A veces repartemos de aquí listo de tortillas. A ver si alcanza, ¿verdad? Porque repartimos un día unas, otras. Dios me les bendiga. Y bonita Navidad. Ándele. Y échale ganas. Gracias. Tu hijo está mejor que esté allá y no acá peligrando. Está más cañón. Sí. Ya que va a pasar allá, fue. Así. Así vive la gente prácticamente. Así vive esta familia. Gracias. 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 Gracias.